Existen normas para la laboración y seguramente no las desconocerán, quiero pensar, ¿no? Por ejemplo, la norma 092, la norma 243, la norma F700, que son normas sanitarias de la normatividad mexicana vigente, donde se especifican cuáles son los lineamientos o las recomendaciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de elaborar los productos. En Pijijía, Panchiapas, buscan romper el récord mundial del quesillo más grande del mundo. Experto en alimentos hizo ciertas recomendaciones para que se realice esta actividad en el municipio costeño, donde las temperaturas llegan a superar los 40 grados centígrados. ¿En qué área, qué temperatura va a estar el área donde lo van a elaborar? ¿Qué tratamiento le van a dar posteriormente a su elaboración? De otro modo, pues yo creo que no sería recomendable consumirlo. Como exposición está bien, ¿no? Pero ya para comerlo habría que ver solamente que fuera algo inmediato, porque creo que ese alimento se cose, ¿no? Entonces, terminándolo de cocinar, pues podrían probar. Pero si no se mantiene en refrigeración posterior a eso, pues ya representa un riesgo para la salud. Este récord Guinness se pretende romper en Pijijiapan, ubicado en la costa chiapaneca, con la elaboración de una bola de quesillo de más de 600 kilos, afirmó el presidente municipal Carlos Alberto Álvarez Lima. Yo no sé de qué tamaño va a ser el quesillo, pero había que ver, se va a osteorizar, porque una de las desventajas principales del consumo de alimentos artesanales, o sea, de alimentos lácteos artesanales, es que siempre tenemos el riesgo de que estén contaminados, porque pues generalmente no se pausterizan. Para que pudiéramos pensar que ese quesillo más grande del mundo se va a poder consumir, pues tendríamos que asegurarnos de que se ha seguido todos los lineamientos de inocuidad alimentaria en cuanto a lácteos se refiere, pues para garantizar que el alimento es inocuo. En días recientes, se dio a conocer las condiciones en las que se pretende realizar el quesillo más grande del mundo. En las fotos compartidas en las redes sociales del Ayuntamiento de Pijijiapan, en donde se puede observar las posibles instalaciones. Pues partimos del supuesto, bueno, si van a ser su queso más grande del mundo, partimos del supuesto de que la leche es inocua, o sea, que la han obtenido en las mejores condiciones. Sin embargo, habría que ver en qué sitio o dónde es que van a elaborar ese quesillo, porque si me dices que lo van a hacer al aire libre, o sea, obviamente puede ser que la leche esté sin ningún microorganismo, pero si está en el aire libre, pues se va a contaminar inmediatamente. Finalmente, la doctora en Ciencias en Alimentos recalcó que para la elevación de este tipo de alimentos es importante que se realicen en las instalaciones adecuadas. La salmonella, la schirichia coli, este filococosaurio, listeria, brusela, etc. Esos son sus principales ingredientes, y pues son microorganismos que generan infecciones alimentarias. Pues 40 grados es una temperatura que promueve el crecimiento de los microorganismos. Sin embargo, te digo, o sea, no creo que lo vayan a hacer al aire libre, ¿no? Seguramente lo harán en condiciones, o sea, en un establecimiento que esté libre de contaminación. Porque pues no es lo mismo, o sea, puede tener 40 grados, pero estar a cielo abierto y 40 grados y estar en una instalación que sea propia para la elaboración de alimentos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi